A mí en la noche y me encuentro solo Vago por la casa como una sombra Abro la ventana y miro hacia el cielo Entonces te digo, no te tengo miedo Soledad, soledad Soledad, 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 soledad ¡Epa! ¡Ahí! ¡He, he, 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 he! ¡Agrupación musical! ¡Tropical! ¡Norreña! ¡Epa! ¡Suavecito, suavecito, suavecito! ¡Azacaron sus parejas! ¿Dónde están las parejas enamoradas de esa noche? ¡Suevecito! ¡Epa, epa, epa! ¡Suavecito, suavecito! ¡Epa! ¡Cumbia y colombiana! ¡Cumbia y colombiana! Para la gente de las rutas campesinas ¡Hace mucho tiempo, eres tú mi amiga, compartes mi lecho, hasta mi comida! Si voy por la calle Si voy por la calle, tú vas a mi lado A tu fiel presencia, ya me he acostumbrado Soledad 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 ¡Epa! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Dicono, manito arriba! El que no baile es porque no se ha bañado Música La chica soltera con las manos arriba No hay solteras amigo, no hay solteras ¿Dónde está la chica soltera? No hay solteras, todos son cazadas mano Por ahí hay una, por ahí hay una ¿Qué pasa? No hay solteras esa noche Música